Hoy, en El Explicador, algunos secretos del buen vino están relacionados con la meteorología. Además, y en exclusiva para nuestros Patreones, el uso novedoso de cables de fibras ópticas podría servir para anticipar sismos en ciertas circunstancias. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.